Mi gente bella, le deseo que pasen un feliz año nuevo, junto con su familia, sus seres queridos, en su casita o donde quiera, que ustedes lo vayan a pasar. Que Dios los bendiga a todos ustedes y que este año sea de bendiciones y de mucha prosperidad para ustedes. Así que, bye y nos vemos este año que viene, gente, preciosa. Bye bye. Los quiero mucho y gracias a todos ustedes por su apoyo. Bye bye, mi gente. Gracias a todos ustedes. Gracias a todos ustedes.